Música Me gustaría compartir con ustedes el por qué Plan está trabajando, por qué trabajamos en el derecho de la identidad. Ustedes saben que el registro de nacimiento, el derecho a la identidad, es uno de los derechos humanos fundamentales para el desarrollo de todo niña a niña y también para el desarrollo de una sociedad. El Estado inicia el vínculo con ese futuro ciudadano. Es el que te dice quién sos. Es una necesidad psicológica fundamental para decir quién soy y lo más importante es saber qué derechos y qué oportunidades me posibilitan esa identidad. Si la identificación viene acá y nos facilita así el trabajo. Porque hay mucha familia y muchas amigas situándoles en los documentos y el documento en la situación en la campaña. Antes teníamos el registro de 280 en Guajurú, ahora se fue a Campo 9, más lejos, y tenemos que pasar el agua y pucú, ayer no hay gente en voz de ajo. Si uno va a salir afuera, el costo es elevadísimo. Para que estén conscientes de la importancia del registro de nacimiento y para que ellos a su vez puedan exigir al Estado, al garante, que se registren sus niños y sus niñas, para visibilizar a esos niños y a esas niñas y también, por qué no, a los adultos, porque es otra realidad en Latinoamérica y aquí en Paraguay, que hay muchos adultos que no tienen su cédula de identidad. Es muy importante para todas las clases medias que estamos residiendo acá, porque... Mis dos hijos ahora, el machocito tiene 3 años, el otro tiene 2 años. Prácticamente no existe, ¿verdad? La importancia del registro civil va más allá de cuestiones individuales. Un país que no sabe cuántos niños y niñas tiene, no puede planificar, no puede definir estrategias de desarrollo social, es imposible. Otra de las cosas era la articulación de los sistemas de registro con los programas de desarrollo social, para de esta manera poder acceder a las poblaciones excluidas. Y lo otro era asegurar la universalización del registro de nacimiento para el 2015, cumpliendo de esta manera con una de las metas del milenio. Música 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 Gracias por ver el video